Pero de otro lado siguen las malas noticias aquí en el departamento de Bolívar. Un grupo de mujeres denuncia que han sido víctimas de permanentes abusos sexuales, incluso de cuatro violaciones. Eso ocurre en la población de Santa Rosa y ellas salieron ayer a una manifestación pública a denunciar toda esa serie de ilícitos. Así, no queremos más violencia en Santa Rosa. Las mujeres del municipio de Santa Rosa de Lima, en el norte de Bolívar, rechazaron los ataques sexuales de los cuales han sido víctimas. Las mujeres ya les dan miedo de salir ya tarde de la noche porque piensan que van a ser violadas. Según Tarcicio Herrera, los cinco casos de abuso sexual ocurridos en el municipio tienen a los hombres en alerta para evitar que sigan ocurriendo. El que cojamos por aquí la vamos a dar duro, sea quien sea, así sea hasta del barrio, le vamos a dar su buena garrotera. En medio de la manifestación, más de mil volantes como este, donde se incentiva la denuncia contra quienes atentan contra las mujeres, se entregaron a lo largo y ancho del municipio. Hay muchas personas que están inmersas dentro de la comunidad, pues en este momento haciendo toda la investigación tendiente y esperamos que en esta misma semana tengamos un parte de tranquilidad. Hasta el momento se han interpuesto dos denuncias por acceso carnal violento ante la Fiscalía. Las autoridades ya iniciaron un proceso de investigación y ya hay una presencia masiva de agentes de policía persiguiendo a estos presuntos violadores. E incluso ya se ha identificado una motocicleta en la que llega y se desplazan por esa población y también aseguran algunos que el desplazamiento también lo hacen en ocasiones a bordo de una camioneta negra sin placas. Hay preocupación allí, pero también ya está la acción decidida de las autoridades para acabar con esa problemática. Por el momento es toda la información en Cartagena, Carlos Cataño y Guarán, Noticias Caracol.